Hay historias falsas para que lo compren, porque hasta el que no lo conoce lo puede comprar. Es que casi que orina agua bendita al señor, casi que no ha hecho nada. Señores, seamos claros, seamos más que claros. Y yo voy a hablar a título personal mío de mi ataque en que en algún momento he sido víctima. Que me he quedado callada, no creas que voy a quedarme mucho tiempo callada, porque ya es momento de poner un par en esto. No, yo nunca dije, nunca, discúlpenme. El querer hacer huevo de palabras, señores, no quiere decir que no lo haya dado a entender. No podemos lavarnos las cuerdas, tirar la vidra y esconder la mano. No. ¿Por qué borraron el video de las redes, disculpen la preguntita, si no estaban claros y no estaban hablando con la veracidad que se necesita hablar en este tipo de casos? ¿Por qué lo borraron? Si no estaba bien. Y él estaba hablando con la verdad. Hay que tener un poquito más de pantalones. A ver, vamos a ver el video, señores. Gracias. Gracias.